Toda una vida Te estaría mimando, te estaría cuidando Como cuido a mi vida, que la cuido por ti No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre Que eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida, me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti La, 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 la No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre Que eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida, me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti La, 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 la Toda una vida, ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida, ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida, ansiedad, angustia y desesperación